Hola a todos, ¿qué tal? Sinceramente no he preparado nada a este vídeo, pero nada, le acabo de dar al botón de grabar, llevo con la idea todo el día metida en la cabeza porque ayer tuve un sueño sobre este tema. Os voy a hablar sobre la lealtad. Os voy a hablar sinceramente sobre lo que opino de la lealtad en sí, de ese sentimiento, de esa forma de pensar, de esa forma de ser, de las personas leales, de las personas fieles. Me consideraba, y me sigo considerando, la persona más fiel y leal del mundo. De verdad, cuando quiero a una persona, y no solo cuando la quiero, sino cuando la valoro, cuando la respeto, o cuando creo que tiene razón en algo, o que se merece, se merece mi lealtad, se la doy completamente. Pero es que se la doy completamente. Y cuando juro lealtad a una persona, de verdad que no hay nada, ni nadie que se la quite. Se la quite, de verdad os lo digo en serio. Porque cuando me comprometo con alguien o con algo, cuando me comprometo de verdad, soy imparable. Y sobre todo soy imparable porque el amor, el amor para mí es el sentimiento más puro y más bonito del mundo. Y no solo hablo del amor en pareja, hablo del amor familiar, del amor entre amigos, del amor a tu mascota, por ejemplo. Hablo de cualquier tipo de amor. El amor, para mí, es muy importante. Y creo que es el sentimiento más bello del mundo. Y cuando yo quiero a alguien, soy leal hasta la muerte. Os lo juro, hasta la muerte. Pero después del sueño de hoy me he dado cuenta de una cosa y es que a veces ser tan leal a alguien o ser tan leal hacia algo, te ciega. Te eclipsa y dejas de ser leal a la primera persona que tienes que serlo, que es a ti misma. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que ser leales y hasta qué punto debemos de dejar de serlo? Ese es el sueño que he tenido hoy. Porque me he dado cuenta de que muchas veces por jurarle lealtad a alguien, por hacer feliz a una persona, por seguir sus pasos y serle leal, me he traicionado a mí misma. Y he traicionado mis ideales y mi forma de pensar. Solo por jurar lealtad a alguien y jurar fidelidad. Y es que muchas veces por serle leal a alguien yo he dejado de ser yo. Y he dejado de actuar como yo actuaría. Y he dejado de pensar como yo pensaría. Y por serle leal y seguirle el juego, hice cosas que yo nunca haría. ¿Dónde están los límites entonces? Siempre he presumido de que soy muy leal, pero es que de verdad, antes de nada tienes que ser leal a ti misma. Y ser fiel a tus pensamientos, a tu forma de ser y a tu forma de actuar. Porque esto suena fatal, pero es la pura realidad. La única persona que va a estar contigo desde el momento en el que naces, hasta el momento en el que te mueres, eres tú. Y la única persona que va a entenderte del todo, vas a ser tú. Tú siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas pueden opinar sobre tu vida, sobre tus vivencias. Pueden decir, yo haría esto, yo haría aquello, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar. Pero es que en mi lugar solo estoy yo. Y aunque os suene muy egoísta decirlo, el camino de tu vida solo lo andas tú y solo lo andas con tus zapatos. Y los demás no sabrán lo que se siente siendo tú hasta que se pongan esos zapatos. Y esos zapatos solo los tienes tú. Nadie más. No sé. Solo os quería decir que en esta vida, primero, antes de nada, tienes que ser leal a ti mismo. Porque de verdad, tú eres tú y los demás son los demás. Y los demás piensan lo que piensan. Y tú tienes que tener un pensamiento firme en tu cabeza. Y no me malinterpretéis. Este pensamiento puede variar porque tú puedes escuchar a las otras personas. Podéis debatir. Podéis llegar a conclusiones nuevas. Pero tus principios, tus ideales, eso nunca tiene que cambiar. Nunca tiene que cambiar. Puede evolucionar con el tiempo. Pero no os dejéis influir, no os dejéis manipular, no os dejéis extorsionar. Esa es la conclusión a la que quiero llegar. Y no hagáis por alguien lo que no haríais por vosotros mismos. Y no hagáis por alguien cosas que no se merecen. Que tú trabaja para ti. Y obviamente, sé generoso. Cuida de los demás. Dale amor a la gente que te da amor. Dale amor porque tú quieres darle amor aunque tú no lo recibas. Pero chicos, ante todo, tened dignidad, tened respeto y tened amor propio. Porque sí, en esta vida es muy importante estar rodeado de gente buena. Pero más importante es estar en paz con uno mismo. Y yo de verdad lo he pasado muy mal en muchas ocasiones porque no estoy en paz conmigo misma. Porque a veces no me reconozco y actúo de una forma muy extraña que no sé ni qué hago haciendo esas cosas. Y llegué a la conclusión de que a veces, a veces no, nos centramos tanto en ser ideales para alguien que olvidamos que primero tenemos que ser ideales para nosotras mismas, para nosotros mismos. Ahí radica la verdadera importancia. En verse en el espejo y decir, esta soy yo y estoy contenta con la persona que soy ahora mismo. Eso es lo más importante. Porque si tú te fabricas a la medida para gustar a otra persona, estás dejando de ser tú. Y si le estás siendo muy leal a otra persona, estás siéndole muy fiel a esa persona, pero estás siendo desleal contigo misma. Y eso es lo más importante porque tú eres lo más importante de tu vida. Porque tú eres el protagonista de tu vida. Simplemente eso. Y eso es lo más importante. Y eso es lo más importante.